Le cuento, una mujer que vendía dulces en su silla de ruedas perdió la vida tras ser atropellada por una unidad del transporte público en el Boulevard 15 de Mayo. El responsable intentó darse a la fuga, pero fue detenido por elementos de la policía municipal en el Boulevard Norte con dirección a Carmen Cerdán. Este accidente también lesionó a una persona que era la encargada de cuidar a la mujer que se movía, que se desplazaba en la silla de ruedas.